¿Qué es la sensación de Fórmula 1? Nick De Vries fue la sensación en el Gran Premio de Italia, el cual marcó su debut en una carrera de Fórmula 1, luego de sustituir a Alex Albon, quien tuvo que ser operado por Apendicitis y en su primera carrera, el neerlandés finalizó noveno, por lo cual dio dos puntos a Williams, una escudería que no está tan acostumbrada a sumar unidades. De Vries fue votado como el piloto del día y fue elogiado por otros pilotos, por lo cual se le abren las puertas para verlo de regreso sobre la pista en futuras ocasiones, posiblemente con Williams, que tanto ha batallado con Michola Latifi en la actual temporada. Sin embargo, De Vries dio muestra de lo duro que puede ser piloto de Fórmula 1, pues al finalizar la carrera protagonizó una escena aún tanto dramática, ya que necesitó ayuda de su equipo para salir del auto, pues quedó sin fuerza en los brazos apoyarse y salir del auto. Estoy batallando. ¿Alguien me puede ayudar? Estoy solo, estacionado. Literalmente ya no puedo levantar los brazos, comunicó el neerlandés por la radio antes de que Pierre Gasly se acercara para felicitarlo. Miembros de la escudería Williams se acercaron para quitar los seguros del cinturón de seguridad, el volante y prácticamente sustraer al piloto del auto, pues realmente no tenía fuerza para apoyarse sobre el halo de seguridad. Cabe recordar que De Vries no contaba con participar en el Gran Premio de Italia, sin embargo, tuvo que subir al Williams de último minuto debido a que Alex Salbon fue operado por apendicitis, y no pudo prepararse físicamente para la carrera en Monza, una de las pistas más rápidas del calendario.